Sí, bueno, marcó tendencia, Tabaré. En general viene de Francia para acá, la tendencia ahora fue de acá para Francia. Tomás, te bajás a discutir con lo del agro, eso ya lo hizo Tabaré, vejiga. Hay tan joven que es Macron, hay tan primer mundo que es Francia, tan innovadores que son los franceses, atrás nuestro, señor, atrás de nuestro presidente, ¿vió? Sí, sí. No quiero, voy a decir que estoy con envidia por lo de Tabaré. Macron ya tuvo un intercambio de estos, pero no fue como este que es igual de Tabaré, mano a mano, que vio que los hacía pasar, tenía como un círculo de seguridad, y decía, con vos. Entonces era muy Tabaré, a vos te atiendo, vení. Exacto, exactamente. A ver vos, vos, le petit manige. A ver, a ver. Eh, tú, eh, le petit, le petit manige, no sé cuánto y pasaba ese, entonces se generó ahí, eh, le mocié con le petit manige, se me mentirose, me mentirose, ¿cómo es que es mentirose? Porque yo soy honesto, ¿vos, le honesto? Eh, ¿vos, le honesto? Yo soy honesto, oh sí, vos, le dicen que yo no soy honesto, yo no soy honesto. Eh, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si vos sos honesto, yo no sé. ¿Puedo borrarme si vos sos honesto? Porque yo soy honesto. ¿Puedo borrarme la página digital del presidente si vos sos le fui honesto? Eh, que estoy honesto, no me digan con mentirose. Se la faz, se la faz, se la faz. ¿Cómo se va, Walter? ¿Cómo se va? Se la faz, se la faz, se la... Eh, ¿qué pasa si que no llanteme? Se la faz. Todos los no sé la faz, se la faz, se la faz, se la faz. ¿Cómo se va, Pierri? Se la faz, se la faz. Todo eso pasó, señor. Bueno, impresionante, pues. ¿Eh? Igualito, mijo. Igualito, igualito con Walter, también, que estaba ahí. ¿Cómo se va, Walter? Se la faz, se la faz. Eh, ¿por qué, por qué nunca se siente más? Eh, ¿por qué yo no se siente más? Eh, ¿por qué si tú, tú le sueles la faz?